Escándalo en México, un sacerdote católico de Coahuila sugirió matar a las mujeres que abortan. Reaccionando a la despenalización del aborto por la Corte Suprema Mexicana, el padre Lázaro Hernández Soto criticó la decisión durante su sermón en la misa el domingo en una iglesia de la ciudad de Moncloa. En un video que circula por redes sociales, se le escucha culpar directamente a las mujeres que dicen que tienen que interrumpir su embarazo. Vamos a matar a todos los niños porque los estorben. El niño no se puede freder y sin embargo los niños detenían la mamá. ¿Por qué no matamos a la mamá? Que tampoco va a servir para nada. Una mujer que aborta ya no sirve para nada. Está hueca, moral, física y psicológica. Tras el escándalo de sus comentarios, el sacerdote se disculpó públicamente ante las personas que se ofendieron con su humilidad. Dijo que su intención era predicar sobre los derechos de la familia.